Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a continuar con el curso de OBS Studio que parece que lo tengo un poco abandonado. Cada vez estoy más obsesionado con las herramientas de inteligencia artificial y parece que lo estoy dejando un poco de lado este curso. Así que hoy nos vamos a centrar en los atajos de teclado de OBS Studio ya que es muy, pero que muy interesante y para ello nos vamos al ordenador. Bien, una vez que estamos en el ordenador con OBS Studio abierto, pues es tan sencillo como irnos a los ajustes y en los atajos de teclado yo ya tengo varios configurados. Podéis configurar todo lo que queráis y si os venga en gana a través de este ajuste y yo, bueno, inicialmente tengo para iniciar y detener la grabación con una combinación de teclas que es CTRL-ALT más la tecla S de Start y Stop. Luego lo que es iniciar una cámara virtual para cuando hago videollamadas que es CTRL-ALT-V, tanto para activar como para detenerlo. Luego el modo estudio que es un CTRL-E, tanto para activarlo como desactivarlo. Luego para cuando estoy en el modo estudio y quiero generar transiciones de una escena a otra tengo el CTRL-M, luego para silenciar y quitar el silencio del audio del escritorio pues tengo el ALT-M y el ALT-M y para silenciar y quitar el silencio del micrófono tengo el CTRL-M para ambos. ¿Y por qué aquí no tengo CTRL-ALT? Pues muy sencillo, si en esta combinación de teclas pulso CTRL-ALT más la tecla M a vosotros se os va y es porque me activa el segundo monitor del ordenador y bueno, pues es lo que toca. Voy a quitarlo ya que el segundo monitor no lo veis. Y por eso lo tengo con el ALT-M y el CTRL-M para mutear o el escritorio o el micrófono. Y bueno, pues estos son los atajos de teclado que utilizo yo pero podéis poner más. De hecho aquí ahora solo me aparecen los del micrófono, los del audio del escritorio, escena porque no tengo más. Si aquí en la escena con la captura de pantalla añadiese otro más que sería, yo que sé, un dispositivo de captura de vídeo que ahora no sé si tengo alguno visible, no tengo ninguno pero podría poner aquí la webcam, me aparecería y ya estaría. Voy a eliminar este, voy a intentar crear otro modo de ejemplo a ver si me deja alguno pues un navegador, un navegador web que nos abra la página web de OBS. Pues aquí lo tenemos. Ahora al irnos a los atajos de teclado nos tiene que aparecer por aquí abajo el navegador y desde aquí pues podríamos pausar, silenciar, pausar para hablar actualizar la caché de la página por si queremos ir refrescándola y bueno, podemos hacer un montón de cosas con todas las escenas que creemos incluso, estos son las fuentes, pero también podríamos crear una segunda escena que se llame escena 2 que aquí ahora mismo no tenemos nada pero aquí en los ajustes si nos vamos ahora a los atajos de teclado nos tiene que aparecer la escena 2 y cambiar a escena. Lo podemos hacer así o como lo tengo yo que al pulsar la tecla Ctrl-Alt-E me abre el modo estudio y yo ahora aquí tenemos la escena principal y la quiero cambiar a la escena 2 bueno, tenemos la escena 2 y me quiero cambiar a la escena principal pues le daríamos el Ctrl-Alt-T y ya nos ha cambiado la escena que volvemos a darle y nos la vuelve a cambiar y es muy cómodo sobre todo cuando estás grabando pues así por lo menos te marcas todo lo que son las escenas con atajos de teclado inicias grabación con el teclado y no tienes que estar buscando los botones sobre todo cuando trabajas con una sola pantalla y tienes que abrir OBS darle a grabar, minimizarlo para empezar a mostrar lo que quieras mostrar en pantalla de esta manera pues es mucho más cómodo de hecho es muy sencillo y ahora lo pongo en modo normal incluso podríamos ocultar estas escenas a base de atajos de teclado y bueno, pues para esto sirve justamente estos ajustes del teclado incluso lo podríamos ampliar más lo voy a intentar adaptar a la pantalla ahí lo tendríamos adaptado aunque se ve raro si me voy a los ajustes de teclado pues aquí en lo que es el navegador buscamos el navegador y lo podríamos incluso quitar actualizar que diga o incluso podemos quitar de aquí el navegador lo añadimos en la escena número 2 le vamos a aceptar lo ajustamos a la pantalla y si pulsamos el control T no nos hace nada porque es un control alt T y primero tenemos que entrar en el modo estudio y ya seleccionamos la escena que quisiéramos y nos las va cambiando resulta cómodo para eso sirve prácticamente los atajos de teclado y bueno, pues en el próximo vídeo que grabemos del curso de OBS veremos la accesibilidad y el modo avanzado que posiblemente sea el más interesante y una vez que hayamos visto todos los ajustes empezaremos a crear escenas, transiciones y un montón de cosas a través de OBS Studio que son muy interesantes también intentaremos instalar plugins externos para facilitarnos más la vida y bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso y bueno, pues esto es prácticamente lo que se pueden hacer con los atajos de teclado de OBS Studio que es muy sencillo de utilizar y poco más que si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like si tenéis alguna duda dejádmela en los comentarios que os leo a todos y por mi parte pues terminamos aquí el vídeo de hoy no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!